A lo que le tengo que meter a esta arma es... porque viene con un espacio más, viste? balas blindadas ¿Istarlas no? Esas, no, no. No, no, no. Es que la frontera, es un desplazamiento. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y no me tiró. Y va a estar con la Ruz. Buena arma, la Ruz. Oh, me quedé sin balas. 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 Beces.